Visiones Globales es una iniciativa de la Universidad UADE, por eso estamos en contacto con Ignacio Posadas, que es profesor de la Universidad, para que nos cuente un poco más sobre este evento. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Muy bien, por suerte vos. Bien, muy bien. Contanos qué es Visiones Globales. Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por estos minutos que me estás cediendo. Te cuento, Visiones Globales es una iniciativa que surge desde un trabajo interdisciplinario en la universidad, donde básicamente los alumnos son los protagonistas de tanto la organización del evento como del contenido y de la exposición de los temas que se van a tratar. En relación a la organización del evento, básicamente está coordinado por Rocío Tomás, que es la docente de la materia organización de eventos, donde ellos trabajan todos los temas relacionados a la preproducción, la ejecución del evento y la postproducción. Por otro lado, desde... Sí. Sí, te consulto. ¿Son alumnos de qué materia? ¿De qué carrera? Bien, tenemos alumnos, es un trabajo interdisciplinario entre dos facultades dentro de UADE, la facultad de comunicación y la... donde estudian las carreras de la tecnicatura en gastronomía y arte culinario. Y por otro lado, tenemos alumnos de la facultad de ciencias económicas, la materia que yo estoy a cargo, que es marketing global, donde básicamente trabajamos todos temas relacionados a la internacionalización de una empresa, a los temas aduaneros, pero también temas de interés de política, de economía internacional. Desde cómo entender un mercado o cómo entender distintas problemáticas de forma global. Y bueno, una de las ideas de tanto el evento como de la materia es que los asistentes al evento puedan globalizar un poco más su cabeza, que se expongan ideas donde quizás no las trabajan día a día o las que se escucharon al pasar. Lo lindo es que los chicos van a trabajar y van a profundizar en un tema que fue elegido por los mismos alumnos. ¿Y qué temas? A ver, ¿recordás alguno así como para saber? Sí, sí, te cuento estos temas que los chicos van a exponer, que se ve en una exposición de diez minutos, se basan en un ensayo argumentativo que fueron trabajando a lo largo del cuatrimestre. Dentro de los temas, por ejemplo, hay temas de mucha actualidad, como por ejemplo, cómo afectó el tema del COVID y la pandemia a el e-commerce. Entonces, una de las chicas trabajó sobre cómo explotó y cómo las organizaciones y los individuos tienen que adaptarse a la nueva modalidad de comercio electrónico. Otro sobre cómo cambiaron las dinámicas laborales, los nuevos paradigmas de trabajo virtual. Otros temas en relación a el comercio de armas, otros en relación a los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente. Es decir, el abanico de temas es bastante amplio. ¿Y se va a evaluar a cada uno de los alumnos? Quiero decir, ¿esta es una nota que le sirve para una materia, para la carrera? Efectivamente, efectivamente. En ambas materias, esta corresponde a la nota del segundo parcial. En mi caso, el segundo parcial está compuesto por el ensayo argumentativo escrito, respetando toda la estructura y las formalidades, las citas de las fuentes, poner gráficos, imágenes, etcétera, y la parte de la exposición oral en un estilo de charlas tipo charlas TED, charlas motivacionales, cortas y muy atrapantes para los oyentes. Bien, y la gente en general puede participar de Pinamar y del Mundo, porque esto va a ser virtual. Sí, efectivamente. Es un otro evento más que hace Guad de Costa Argentina, abierto a la comunidad. Cualquiera que quiera participar es bienvenido. Es exactamente en 10 días, el viernes 25 de junio, a las 17.30, de forma virtual. ¿Cómo hacen para inscribirse? ¿Cómo participar del evento? La forma más sencilla es ingresar a Instagram, a nuestra cuenta, la cuenta del evento, que se llama Visiones Globales. Ustedes entran ahí a Visiones Globales, de hecho, está toda la información del evento, quiénes son los oradores, cuáles son los temas, y está el link de inscripción al evento. Ustedes se inscriben ahí, les lleva dos minutos nada más, y después les va a llegar un mail con el link a la sala. Perfecto. La sala se va a abrir el viernes 25, unos cinco minutos antes del evento. Es decir, a las 17 y 25 aproximadamente, se abre la sala, ingresa la gente y arranca 17 y 35 el evento. ¿Cuántos oradores son? Bien, este año en total tenemos cinco oradores, por lo cual decimos hacer una sola fecha de evento. El año pasado tuvimos, por cuestiones de cantidad de alumnos, tuvimos tres fechas temas de evento. Este año los focalizamos todos en una sola. Así que invito a todo el mundo a no perderse esta oportunidad, porque los temas van a ser muy, muy enriquecedores. Fantástico. Ignacio, te agradecemos este contacto y los vamos a estar acompañando el próximo 25. Muchísimas gracias a vos, Verónica, y a todo el equipo de Telpín. Y estamos en contacto. Dale, fantástico. Ignacio Posadas es profesor de UAD Costa Atlántica. Visiones Globales es el evento que te invitamos a participar. Ingresá en arroba visionesglobales en Instagram. Es muy sencillo, ahí tenés el link, cliqueás y tenés la posibilidad de participar de este evento el próximo viernes 25 de junio a las 17 y 30 horas. Compartimos noticias regionales y ya estamos con el espectáculo y Debbie Correa.